Música Esta familia socialdemócrata estoy entendida que es lo que busca el mensaje de la gente porque nacen de una organización social. A mí siempre me da mucho gusto venir con mis amigos, con ustedes también, ponerme a su disposición desde el Congreso Federal. Mi lucha, mi tema es con las organizaciones campesinas. Es ahí donde tenemos que hacer lazos de hermandad con todos. Las alianzas para la bienestar de la gente siempre deben hacer alianzas bien creadas. Deben hacer alianzas que tengan por adelante siempre el bien común de nuestra gente. Por eso hoy vengo con Lupita, con Manuel, con ustedes y porque siempre familia, porque sé que estamos aquí y que decidimos tener una lucha expandida en la zona rural. Entonces, para servirles otra vez, gracias por permitirnos estar aquí y gracias porque en los futuros y hoy y desde ahorita hagamos el hito para que nuestra gente esté bien en su localidad. Muchas gracias. Música 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 Música